¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo... Y bueno, ya nos estamos aproximando a la mitad de la lista, así que vámonos rápido con estos jueguitos que son del 70 al 61. En el número 70 tenemos a Coffee Traders. Coffee Traders es un jueguito bastante pesado sobre la producción del café. Es un juego que la verdad es muy temático, me gusta mucho cómo explica las cosas el manual desde una perspectiva temática. La verdad es un toquecito especial al juego. Y bueno, ya mecánicamente la verdad es que es un juego que se ve más complicado de lo que es, pero no por eso quiero decir que sea fácil. Vamos a estar haciendo varias acciones siguiendo un orden en el cual pues vamos a colocar trabajadores, vamos a construir edificios, vamos a producir café, vamos a tratar de estar subiendo en diferentes tracks, cumplir objetivos, cumplir contratos con diferentes cafeterías que al mismo tiempo es una pequeña mayoría de áreas y estar pendientes de qué jugadores hay en cada una de las comitivas del café para pues poder sacar la mayor cantidad de café para nosotros. Y esta partecita de estar pendiente de cada una de las secciones comunales, es lo que me gusta, es que estar pendiente de dónde está cada uno de los jugadores, qué acciones están haciendo, porque al final de cada ronda vamos a producir café y dependiendo de la presencia y el poder que tengas en cada una de esas zonas, es el café que te toca. Esto es lo que lo hace muy interesante, pero al mismo tiempo es una de las cosas que más me disgusta del juego, porque el proceso para que cada quien tenga su cafecito, híjole, es bastante laborioso, me hubiera gustado un método más directo, sin embargo es un juego que yo disfruto bastante, honestamente su número ideal es de 3 en adelante, de 2 tienes que usar un robot y no tiene un modo solitario como tal. De aquí nos vamos al número 69 y estoy hablando de un jueguito Legacy Charterstone. La verdad es que la experiencia Legacy de Charterstone me gustó muchísimo, se disfruta mucho viendo a los demás jugadores, cómo están desarrollando su partecita del pueblo, los trabajadores que van creando y el motor que van haciendo, sin embargo al final del día el tablero con el que te quedas puede quedar muy desbalanceado o ya no es tan divertido. La razón por la cual Charterstone se mantiene en esta lista y en este puesto, es porque agarré el Recharge Pack y yo creé el tablero como a mí me gustaría que hubiera quedado con los motores que creo que están más balanceados y de esa forma tengo un juego de colocación de trabajadores bastante divertido que puedo jugar una y otra vez. La verdad en Charterstone, pequeñísimo spoiler, hay trabajadores diferentes con habilidades diferentes y eso es algo que muy pocas veces veo en juegos de colocación de trabajadores, por lo cual eso me enamoró de Charterstone y es la razón por la cual quería tener un juego eterno que la verdad me gustara. Ahora nos vamos a un jueguito que la verdad te va a dejar ciego de tantos colores, estoy hablando de Bitoku. Bitoku me gusta mucho, no tanto por toda la colección de mecanismos que tiene, la verdad es que creo que el juego tiene más de los que debería, pero el hecho de que puedas estar haciendo varios combitos, la verdad es muy satisfactorio en Bitoku. La razón que esté tan abajo en esta lista es que esos combitos los puedes empezar a hacer a partir de la mitad del juego, por lo cual ya no tienes tanto rato para estar explotando. Sin embargo, cuando logras jugar una carta que te desbloquea un dado que al mismo tiempo te da una habilidad especial gracias a las piedritas que hayas acomodado en el tablero y después ese dado lo puedas llevar a algún otro lugar para moverlo y también desatar todavía más habilidades y más combitos, la verdad es que hace que yo disfrute muchísimo a Bitoku, a pesar de que pues sí está saturado tanto visual como mecánicamente. En el número 67 nos encontramos al siguiente juego de mi diseñador favorito y estoy hablando de CO2 Second Chance. En CO2 Second Chance puedes jugar la versión semi cooperativa, pero la verdad es un juego tan difícil que no lo recomiendo y yo prefiero jugarlo en la versión cooperativa donde el reto del juego sigue siendo difícil, pero ya tienes un poquito más de ayuda con los demás jugadores, puedes planear un poco más, coordinar acciones, la verdad siento que brilla tanto mecánica como temáticamente si lo juegas de esta forma. Siendo fiel a los juegos de Vital a Cerda, es un juego que va a estar bastante involucrado mecánicamente en la toma de decisiones bastante nutrida y este jueguito en especial la verdad es que te aprieta, te aprieta y hace que cada una de tus decisiones se sienta sumamente importante. Es un jueguito de estos que al final del día me siento estresado por él, no lo quiero estar jugando repetitivamente, pero se disfruta muchísimo. En el número 66 seguimos con los juegos cooperativos y en esta ocasión un juego basado en una novela que me encanta, The Reckoners. En The Reckoners vamos a tratar de estar derrotando superhéroes. En este universo los humanos son los buenos y toda la gente con superpoderes se vuelve malvada. Vamos a estarnos moviendo en el mapa, vamos a estar usando nuestros dados para generar acciones, vamos a estar juntando símbolos, cooperando con los demás jugadores y una de las cosas interesantes de este juego es que vas a tratar de investigar las debilidades de los supervillanos. En algunos momentos ni siquiera puedes derrotar al supervillano hasta que investigues un poquito más y otras veces esa investigación lo que va a hacer es que se vuelva muchísimo más fácil de derrotar. Tiene algunos elementos que si has jugado Marvel United y Pandemic vas a reconocer en la forma en que se van poblando las locaciones y cómo vamos a estar haciendo acciones para derrotar al ejército y poder tener acceso a los villanos importantes. Y la verdad es un juego que es una caja muy muy grande y se puede quemar un poquito rápido. Ese es el único pero que tengo del juego. Sin embargo, si logras conseguir la expansión pues tienes muchísima rejugabilidad y ahí sí ya no le veo problema al espacio del juego. Todavía no dejamos los juegos cooperativos porque en el número 65 está Horrified. Aquí puedes poner el Horrified normal, el Horrified American Monster. La verdad es que el sistema de juego es lo que a mí me gusta. Toma muchos elementos de Pandemic de estar juntando algunos íconos de colores llevarlos a otro lado, canjearlos para ir derrotando a las enfermedades que en este caso van a ser los monstruos. Pero lo que la diferencia de Pandemic es que cada uno de los monstruos tiene un pequeño acertijo a resolver. Para derrotar a Drácula tienes que estar destruyendo sus ataúdes. Para curar al hombre lobo tienes que juntar algunos elementos y crear la poción. Y estos pequeños elementos temáticos hacen que brille muchísimo el juego. El juego no es nada complicado de jugar. Son acciones muy sencillitas. Pero el hecho de que puedas estar combinando contra qué monstruos estás peleando y al mismo tiempo decidir qué tan difícil lo quieres hacer pues hace que la rejugabilidad sea muchísima y los retos sean muy variables. Lamentablemente no se pueden combinar las ediciones. Es decir, no vas a poder tener un juego donde estás peleando contra Mothman, el Chupacabras y Drácula. Cada uno de esos juegos se tiene que jugar por separado. Pero bueno, la verdad es que el sistema es bastante, bastante divertido que no me molesta tener estas dos versiones. Y ya dejando los cooperativos nos vamos a una cosa que ya saben que me encanta. Creación de motor y combitos. Y estoy hablando de Furnace. Furnace es un juego muy sencillito. Al inicio simplemente estás en una subasta, vas a llevarte cartas y esas cartas te van a ayudar a producir recursos, transformarlos y generar puntos de victoria. Sin embargo, Furnace hace dos cosas bastante interesantes. La primera es que en esa subasta no necesariamente quieres ganar ya que quien pierda se va a llevar una compensación de acuerdo al disco que puso y a las acciones que están en las cartas. Haciendo que algunas veces la carta ni siquiera la quieras y lo que quieres hacer es recibir esa bonificación. Ese giro de tuerca a la mecánica de subasta me gusta muchísimo. Y después tienes una cadena de producción que dependiendo cómo quieras jugar el juego puedes tener una línea ya definida o como yo lo prefiero jugar aunque sí agrega un poquito más de tiempo y análisis parálisis es que cada vez que recorras tu motor tú lo puedes ordenar como a ti se te antoje. Esa partecita de la transformación de recursos y cómo puedes evolucionar tus mismas fábricas la verdad hace que Furnace me encanta y la expansión simplemente le agrega más rejugabilidad todavía. En el número 63 nos vamos a encontrar con un jueguito que ya está un poco difícil de encontrar Rurik. En Rurik vamos a estar tratando de estarnos expandiendo en el mapa es un juego de control de áreas ligeramente asimétrico porque cada uno de nosotros tiene un líder que va a tener alguna habilidad especial pero lo que queremos estar haciendo es estar conquistando zonas para tener acceso a construir nuestros edificios y al mismo tiempo generar recursos que vamos a estar asignando a nuestro barquito para conseguir más puntos de victoria. Sin embargo en este juego no necesariamente quieres estar continuamente conquistando y demás no es un juego que se vaya a regir por ese sistema más bien es un jueguito en el cual vas a estar persiguiendo objetivos vas a estar persiguiendo pequeños logros que te van a ir ayudando a subir en un track mientras más subes en los diferentes tracks más puntos de victoria vas a obtener también hay algunos objetivos que vas a estar persiguiendo y todo esto suena muy muy bien ya la verdad es un juego que muchos de ustedes estoy seguro que les gustaría pero el hecho de cómo selecciona las acciones por medio de programación híjole la verdad es que hace que el jueguito brille por sí solo yo sé que al momento de decir programación muchos de ustedes se espantaron pero en este jueguito vas a estar colocando tus monitos mientras más fuerza tengas mejor vas a hacer la acción sin embargo mientras menos fuerza tengas la vas a hacer primero es decir si no vas a hacer una acción tan fuerte al menos te garantizas hacerla antes que los oponentes y de todas formas si tienes una acción muy fuerte algunas veces no es tan bueno porque a lo mejor ya te cambiaron el mapa o ya hicieron lo que tú hubieras deseado hacer con esa acción tan potente esa toma de decisión y ver cómo se va desenvolviendo la programación junto con todo lo que ya dije de Rurik híjole hace que yo disfrute muchísimo este juego en el número 62 un jueguito que llegó hace poco gracias a Gen X ya le traía muchas ganas había escuchado muchas cosas buenas del juego y tengo que decirles que cumple con todo y lo excede estoy hablando de Glenmore 2 Crónicas en este jueguito vamos a estar en Escocia durante la Edad Media y vamos a tratar de desarrollar nuestro propio imperio lo vamos a hacer con un sistema parecido a Tokaido en donde tú puedes avanzar tan lejos como quieras en el track pero eso significa que vas a tardar en tomar tu siguiente turno ya que siempre va quien vaya al final de la fila vamos a estar juntando los Zetas tratando de generar producción de recursos transformarla en puntos de victoria vamos a estar conquistando zonas históricas también en el cual podemos estar usando sus habilidades ya sea para generar más puntos de victoria o impulsar todavía más nuestro motor pero al mismo tiempo tenemos que estarnos cuidando ya que si hacemos un reino demasiado grande vamos a sufrir penalizaciones ya que quien tenga el reino más chiquito no se lleva ningún castigo pero de ahí en más mientras más los Zetas tengamos que ellos más puntos vamos a perder y hasta ahí suena muy bien es un jueguito que yo sé que a muchos de ustedes les gustaría y el juego en esta cajota trae 8 mini expansiones 8 modulitos que le dan muchísima muchísima rejugabilidad al juego todavía no termino de explorarlas todas pero de todas formas con el puro juego base este juego ya estaba garantizado entrar en mi top 100 con todas esas expansiones y la posibilidad de personalizar la experiencia como a mí se me dé la gana la verdad es que tiene lugar fijo en esta lista y ya el último jueguito al cual les voy a hablar en este video es el número 61 Underwater Cities por mucho tiempo estuve renuente a jugar este juego porque la verdad es que prefiero de ese estilo de juegos todavía a Terraforming Mars más adelante en la lista les hablaré de él pero la verdad es que Underwater Cities es muy bueno me sorprendió no es igual a Terraforming Mars entiendo la comparación pero este jueguito tiene colocación de trabajadores es un sistema muchísimo más cerrado las acciones también son un poquito diferentes y el manejo de cartas y combos que puedes hacer ahí sí se parece un poquito pero no es en lo único que te estás enfocando al 100% los tableritos la construcción de tu propia ciudad bajo el agua que estás haciendo los bonos que estás persiguiendo las conexiones que buscas y los objetivos a final del juego la verdad es que hacen un juego muy redondito un jueguito que vale la pena estar explorando una y otra vez y si le metes la expansión híjole pues todavía aparte de que mejoras los componentes porque esas laminitas de cartón que trae el juego base son de fastas también agregas un poquito de asimetría y muchas más cartas la verdad es que el juego es una chulada estoy feliz de que Gaby de Alice Plays Board Games me estuviera insiste insiste que juegue su juego favorito y pues sí es un juego que la verdad yo disfruto y llegó a mi top 100 y bueno esos son los juegos de esta lista ya nos estamos aproximando a la mitad pero comenta aquí abajito cuál de estos juegos es el que más te gusta o el que más se te antojó y bueno si te gustó este video y quieres ver más como él por favor no olvides suscribirte activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo donde estamos que estamos jugando y nos vemos hasta la próxima y nos vemos en el próximo